Amigos, de inmediato nos trasladamos a la base aérea Libertador en Palo Negro, Estado de Aragua, con nuestro compañero Ronald Moreno. Sí, amigos venezolanos de televisión, el contacto informativo está ahora en las afueras del Teatro 27 de noviembre, aquí de la base aérea Libertador, aquí en Maracay, Estado de Aragua, el presidente de la República, Nicolás Maduro Muro, acompañado por el general en jefe, Vladimir Padrino López, encabezaron este homenaje póstumo y ascenso post-morte en estos dos capitanes. ¿Quién es? Bueno, ejercicio, presidente de sus funciones, fallecieron por una labor que era garantizar el espacio aéreo venezolano. Sí, hemos compartido con los familiares, las esposas, los padres, madres, hijos de estos dos capitanes, bolivarianos, patriotas, quienes, bueno, Ronald Ramírez y Jackson García, entregaron su vida cumpliendo la más elevada misión a la cual se habían jurado aquí, en estos espacios, de sus academias, de sus escuelas, eran pilotos de la primera línea de los Sukhoi. Hay que recordar que los Sukhoi fueron traídos a Venezuela, es una de las tecnologías más modernas que hay en el mundo por el comandante Chávez, debido al bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela. Ese bloqueo continúa, piezas, partes de nuestra aviación y de nuestro sistema de armas. Y los Sukhoi, bueno, fueron entrenados los más excelentes pilotos, que han realmente maravillado a las escuelas de pilotos de Sukhoi en el mundo. Y estos dos muchachos, dos compañeros, dos patriotas, formaban parte de esa vanguardia, eran los pioneros de los Sukhoi. Ese día 17, como muchos otros días y noches, nuestros pilotos no duermen, nuestra aviación militar bolivariana cuida todo nuestro espacio, toda nuestra Venezuela a las 24 horas del día. Yo como comandante en jefe he recibido información a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 10 de la mañana de cualquier día, 31 de diciembre, 1 de enero, el día que sea, están nuestros pilotos como sentinelas del espacio aéreo venezolano. Y Venezuela entera lo debe saber, porque con este lamentable accidente, en cumplimiento de su misión, ha surgido una canalla, una canalla insidiosa, intrigante, malévola, encabezada, encabezada primero por los dirigentes políticos de la ultraderecha venezolana, encabezada por los medios de comunicación de Bogotá, desde Miami, encabezada por frustrados y derrotados golpistas del 2002. Toda esa intriga y maldad para tratar de horadar la moral y el honor de nuestra aviación militar bolivariana. Y yo he venido a hacerle un homenaje a estos dos capitanes, y a defender el honor de nuestra sagrada aviación militar bolivariana. Venezuela, que está todos los días, todas las madrugadas, combatiendo, ¿qué? Combatiendo las amenazas, la principal es el narcotráfico. ¿Y de dónde nos viene el narcotráfico? Hay que decirlo, de Colombia. Y con esto yo ni ofendo, ni temo, como decía el libertador Artigas. Venezuela tiene que estarse defendiendo de miles de toneladas que salen de Colombia, del narcotráfico. Y los Estados Unidos nos han negado a nosotros repuestos para radares, para los F-16. Ahorita estamos fabricando unos repuestos de F-16 para que estén otra vez operativos, perfectamente operativos. Que es que cada cosa, ¿verdad? Que el gobierno de los Estados Unidos le niega al gobierno de Venezuela, a la Fuerza Armada venezolana, repuestos sencillos de F-16. Y esos aviones los utilizamos fundamentalmente para combatir el narcotráfico que nos viene de Colombia. ¿Qué dice la opinión pública mundial llamada así? ¿Qué dice la opinión pública de Estados Unidos? ¿Qué dicen en Washington sobre esto? ¿Ah? ¿No es una complicidad, en el mejor de los casos, indirecta del gobierno de Estados Unidos con los narcotraficantes? Negarnos a nosotros un repuesto de... de... un mecanismo de eyección de la silla del F-16. No es una forma de decirle a Venezuela, no combatas el narcotráfico. Y si Venezuela no tuviera los Sukhoi, ¿qué haríamos? ¿Ah? Ahí seríamos el paraíso aéreo del narcotráfico colombiano. Narcotráfico que viene de Colombia. Cuando digo Colombia no digo pueblo. Pueblo colombiano es sagrado y lo amamos. Es el narcotráfico de allá, que lo han permitido. Y que en 30 años lo que ha hecho es crecer, expandirse. Es la verdad. Lo que ha hecho es crecer. Yo mañana me voy a reunir con el presidente Santos. Y uno de los temas que le llevo, que es duro, pero bueno, tenemos que ver la cruda realidad. O van a combatir el narcotráfico en Colombia, sí o no. O van a impedir todos esos vuelos que salen de Colombia, o por tierra de Colombia hacia Venezuela. Venezuela es víctima de ese narcotráfico. Y ahí está, miren, dos muchachos valientes. Que cayeron combatiendo el narcotráfico. Todas las noches y madrugada lo hacen. Llevamos más de un centenar de aviones abatidos por nuestra aviación militar o neutralizados en tierra. No se dice de nada eso en el mundo, compañeros oficiales. ¿Y quién ha abatido a ese centenar de aviones? Nuestros oficiales de la aviación militar de Bolívar. Nuestros oficiales de nuestra gloriosa aviación. ¿Con qué? Con nuestro Sukhoi. Y con los F-16, cuando nosotros podemos tener acceso por creación propia a los repuestos. Porque los Estados Unidos nos niegan los repuestos para los F-16, que son utilizados para la lucha contra el narcotráfico. En lo fundamental. Y esperemos que nunca tenga que ser utilizado nuestra aviación militar para una guerra con nadie en este mundo. Esperamos. Y tenemos esa fe en nuestra patria, en nuestra historia. Y le pedimos a Dios todos los días que gane la paz, que triunfe la paz siempre. Así que hemos venido a rendirle homenaje a estos muchachos que rindieron su vida. Ya se consiguió la caja negra del avión. Está la investigación desarrollándose. La investigación profesional, científica, como son nuestras instituciones militares. Y rechazo todas las declaraciones de la ultraderecha. Esta maltrecha, intrigante, malévola, perversa, una derecha antipatria contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las rechazo todas de plano. Bueno, cobardes. Son unos cobardes. No son capaces ni siquiera de darle las condolencias a la Fuerza Armada. Hace semanas atrás tuvimos dos tenientes. Atacados también desde Colombia. Pero estos fueron por tierra. Y no fueron capaces de una palabra de condolencia, de ánimo, de moral a nuestra Fuerza Armada. ¿Qué sería de Venezuela sin nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Qué sería de la paz de nuestra patria? Yo he tomado decisiones y he instruido al ministro de la Defensa de fortalecer nuestra aviación militar. Este avión Sukhoi lo vamos a reponer y vamos a conversar inmediatamente con el presidente Vladimir Putin para traer a Venezuela por lo menos 12 nuevos Sukhoi. Además de reponer este Sukhoi. Y para cerrar las negociaciones que venimos haciendo con la República Popular China también para un conjunto de equipos militares para la defensa del país. Vamos a fortalecer la aviación militar para defender nuestro espacio aéreo, nuestra Venezuela, para combatir el narcotráfico. Y al narcotráfico le digo que ha impartido instrucciones para recrudecer la batalla por aire, por tierra, por río, por mar contra el narcotráfico. Venga de donde venga, sobre todo de Colombia. Igualmente, vamos a erigir un monumento en homenaje a Jackson García y a Ronald Ramírez, capitanes bolivarianos que han sido ascendidos al grado de mayor de nuestra aviación aquí en la Escuela Militar de la Aviación Venezolana. Y también le he dado instrucciones precisas al general en jefe y al mayor general comandante de la aviación militar para que se levante también un monumento, que sea un centro de oración, de juramento, de compromiso, con el cuerpo, el rostro, la memoria de estos dos capitanes allá en la base aérea de Huarico, donde ellos salieron, donde ellos hacían vida. Y pido a todo nuestro pueblo mantener la oración por los familiares, por sus deudos, y mantener todo el apoyo, la solidaridad de nuestro pueblo a nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, a nuestra gloriosa Fuerza Armada de la Patria de Bolívar. Y mantener la unión cívico-militar, unión cívico-militar frente a las adversidades. Por tierra, te estaba diciendo, nos hirieron dos tenientes. Uno de los tenientes ya está recuperándose. Y me mandó a decir, me mandó a decir, Presidente, Nicolás Maduro, me atacaron, he salvado la vida milagrosamente, me dijo. Pero si tuviera que dar la vida por la patria de Bolívar y Chávez, estoy listo para darla. Me mandó a decir este teniente, esa es la moral de la juventud venezolana. Una moral de amor a la patria, y de combate, de disposición. El otro teniente, lo hemos llevado a Cuba, para un tratamiento con la más moderna tecnología del mundo, para recuperar partes de su cuerpo, que quedaron afectados, su médula, se le van a aplicar las técnicas más avanzadas del mundo, que estamos trayendo junto a los compañeros cubanos, y toda esta misión médica cubana, estamos trayendo de los mejores países del mundo, para recuperar a nuestro teniente. Porque él me dijo, quiero recuperarme para volver a servicio, activo allí, en donde está la defensa de la patria. Así que bueno, este es el combate de todos los días. Por tierra, defendiendo la nueva frontera de paz. Por aire, combatiendo el narcotráfico, y defendiendo nuestros espacios aéreos. Por mar, también defendiendo nuestras aguas territoriales, nuestros ríos. Y bueno, junto a nuestro pueblo, construyendo todos los días la paz, ganando todos los días la paz. Presidente, un punto muy importante que usted menciona, es la guerra mediática, que cada día crece en contra de nuestro país. Como también, usted hablaba de combatir, vía aérea, vía terrestre, todo este tipo de irregularidades. ¿Cómo hacer para contrarrestar esta guerra mediática, sobre todo de aquellos medios que usted ha denunciado, colombianos, y también del eje de Miami? Bueno, nosotros estamos todos los días, lo que yo le decía a unos oficiales antes de despedirme, le decía, que ni un palmo de la intriga de la canalla, entre en el corazón y en la moral, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la verdad, siempre podrá más que toda intriga, que toda maldad. La verdad es la verdad. La verdad, la verdad está allí. La verdad está allí. Como quisieran ser recordados, Ronald y Jackson, como dos patriotas, como dos valientes. Eran de los más aventajados, honestos, disciplinados, pilotos de combate de Venezuela, con una moral intachable. Siempre dispuesto. Bueno, cuando apenas se dio la alerta en los radares del país, que tenemos gracias al comandante Chávez, a pesar del bloqueo de los Estados Unidos contra Venezuela, si fuera por Estados Unidos no tuviéramos radares de ningún tipo, ni aviación, ni nada. Los Estados Unidos, bueno, le hace gran daño a nuestro país, cuando toma estas decisiones insensatas, y le hace daño a toda América Latina. Cuando ellos se recibió en el radar, la alerta, bueno, el ímpetu, lo que me cuenta el coronel jefe de esta unidad, el ímpetu es quién sale primero, vamos al combate, ¿no? Y así salieron. Iban los dos Sukhoi, así, en el combate. Yo recibí la noticia, apenas esto sucedió, fue el 17 de septiembre, ahora, recién pasado, en la noche, eran las 9 y media de la noche, que me llamó el general en jefe, el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, y bueno, el dolor tremendo, primero, el dolor por ellos, qué pasaría con ellos, y luego, cuando aterrizó, la aeronave de acompañamiento, ¿no? Sí, correcto, mi granave, el gregario. El gregario, aterrizó en Huarico, bueno, y mismo tuve el reporte del coronel, Virgilio Márquez, completo de todo lo que hasta el momento, se sabía de la información, que traían los pilotos, que habían aterrizado, y desde allí, bueno, el acompañamiento a la familia, a la aviación militar, y todas nuestras oraciones, oraciones, y como decía, bueno, nuestro dicho cristiano, a Dios rogando, y con el mazo, dando, a Dios rogando, y fortaleciendo nuestra moral, a Dios rogando, y trayendo los nuevos aviones, a Dios rogando, y fortaleciendo los radares, a Dios rogando, y combatiendo, a muerto, el narcotráfico, y a todos los criminales, que quieren dañar, a nuestro país, y con la verdad, seguir triunfando, la verdad, está triunfando ya, si no, no estuviera sucediendo, lo que ha sucedido en Venezuela, ayer y hoy, miles, de miles, de miles, de colombianos, y colombianas, inscribiéndose, en el movimiento bolivariano, de colombianos, por la paz, a esta hora, que yo te estoy declarando, las plazas Bolívar, de ocho estados, se empezó en ocho estados apenas, tan abarrotadas, de familias colombianas, y todo el mundo, dando su palabra de aliento, su compromiso, de trabajar por Venezuela, su llamado a la paz, etcétera, etcétera, la verdad, ya está triunfando, y le veremos la cara, a la victoria, de la verdad nuestra, nuestra verdad profunda, de la patria, contra la intriga, y la maldad, de quienes han querido, destruirnos, y no podrán jamás hacerlo. Chávere, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, quien, pues participó, en encabezó, este acto, de homenaje póstumo, y ascenso post-mortem, a estos dos capitanes, de la aviación militar, bolivariana, quienes, como ya se ha reiterado, esta información, murieron en el ejercicio, de sus funciones, precisamente, era garantizando, el espacio aéreo venezolano, amigos de Venezuela de Televisión, de esta manera, nosotros, vamos a despedir, el contacto informativo, nuevamente, a los estudios venezolana de Televisión, en Caracas, adelante.